bienvenidos a ciudad trendy prepárense para una experiencia que cambiará su concepto sobre esta delicia clásica en este vídeo exploraremos restaurantes de pizza en la ciudad de méxico que tal vez ni siquiera sabías que existían desde combinaciones invaloradas hasta técnicas tradicionales estamos a punto de descubrir lugares que se han convertido en tesoros escondidos para los amantes de la buena comida el gato el gato pizzería es uno de los spots que vale la pena conocer en la cdmx con un menú enfocado en las pizzas sustanciosas y reconfortantes conciso y con una selección más pequeña de platos para acompañar la masa de sus pizzas se distingue por ser más delgada y suave con una orilla más inflada y crujiente al igual que especialidades como 4 quesos salchicha italiana y pesto también vale la pena probar su sexy bread un pan con mucho queso y toppings especiales la dirección venecia 23 juárez cdmx forte roma forte se ha convertido en una de las cafeterías más queridas de la cdmx y si bien vale la pena deleitarse con sus piezas de pan artesanal y su café de especialidad también es necesario probar sus pizzas de masa madre estas cuentan con una masa perfectamente delgada y crujiente fácilmente se convertirá en una de las pizzas favoritas de este 2023 su dirección querétaro 116 roma norte cdmx si te está gustando el vídeo no olvides regalarnos un like suscribirte al canal ciudad randy para que nunca te pierdas de nuestros nuevos vídeos fabianas fabiana se establece en un pequeño rinconcito de polanco ofreciendo deliciosas pizzas estilo neoyorquino al igual que un espacio pensado para disfrutar de un buen rato en familia o con amigos su carta incluye una selección especial de entradas ensaladas pastas y más de 15 tipos de pizzas distintas de masa madre entre las que destacan su cuarto en vecinos que tiene queso de trufa ricota y mozzarella y sus campi crema de camarón mozzarella camarones ajo y limón amarillo la dirección oscar wild 8 polanco cdmx y así concluye nuestro recorrido por los restaurantes de pizza que seguramente no conocías de la ciudad de méxico esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando estas auténticas joyas culinarias si este vídeo te dejó con ganas de más no olvides dejar un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte de nuestro contenido nos vemos en un próximo vídeo no